El escritor de la novela Sergio Álvarez dice Claro, y eso es como la grandeza de Sergio que escribo el libro, para él es su libro, es su historia, y el momento que me lo cedió, yo arranco a partir de una premisa y hago mi historia. Como artista yo creo que tengo que presentar lo que yo quiero contar, no lo que otros quieren que uno cuente. Entonces es un tema muy personal, es 100% escrita por mí, basada en este magnífico libro, ligeramente. Tienen la misma premisa, los mismos personajes, otros los combino, otras historias las cambio, hay unas que ni siquiera aparecen que están en el libro y que de plano las mato y no las incorporo a la película. Finales y cosas van a ser muy diferentes, así que un gran ejercicio va a ser ver la película y leer el libro y ver como un director o un artista coge esta premisa y la vuelve suya. ¿Y esta qué hace aquí? La trae para que lea, Richa, que es que es un imbécil. Yo no sé hablar bien alemán, no perfecto, hay palabras que no entiendo. Entonces que esto sea una buena motivación. Tenga mucho cuidado con lo que es. Voy a pagar una boleta de cine y va a ver dos películas, porque suceden dos cosas. Una es la historia de un manuscrito que tiene un secreto y es la ubicación de un maletín con algo misterioso adentro. Entonces los que tienen ese manuscrito quieren saber qué hay, pero está en alemán y van a obligar a esta mujer a que lo traduzca y lo lea. Y ella les va a contar la historia de Cachorro y de Karen. Entonces tenemos la historia de este, llamémoslo, rapto no convencional versus la historia que sucede dentro del libro. Entonces vamos a ir saltando entre tramas, entre tiempos y entre historias. Va a ser algo que va a enganchar mucho a la audiencia y que va a entretener muchísimo porque tiene tintes sensuales, de acción. Tiene comedia a la lata y es muy sensual. ¿Siempre será un riesgo hacer una película basada en una historia de un libro tan exitoso como la lectora, que también ya vimos en un formato de serie en televisión? Es exitoso porque mucha gente dice, es un riesgo. Yo en un lugar de riesgo lo veo como algo muy positivo y me remonto a libros como Twilight, Señor de los Anillos, Fifty Shades of Grey, Savages, la película de Oliver Stone que está ahora en carteleras. Es un libro también. Entonces de alguna manera es un material que ha tenido aceptación. La lectora está en muchos países y en muchos idiomas y la gente que hizo la serie hizo lo que tú acabas de decir. Cogieron la historia y convirtieron esa historia en algo un poco más, no sé si decir televisivo porque fue una serie. Pero definitivamente le metieron más historia. La historia continúa, fue larguísima, las cosas cambian, las personas son muy diferentes. Entonces, para mí es algo positivo porque yo digo la lectora y la gente me dice, uy, ¿no hay un libro? Yo digo, sí. ¿No hubo una serie? Claro. Pues está la película. Entonces los invito a ver la película dos, tres veces y a encontrar si hay similitudes o no. Una cosa que yo he aprendido en mi carrera es que uno solo tiene que arrancar un proyecto cuando tenga 100% listo. Eso de hacer un guión, mucha gente terminó un guión, dice listo, está listo y empieza a buscar la plata, está a hacer la película y es un desastre. No va nadie, es mala, la gente habla mal de la película y no saben por qué. Entonces yo agarré la lectora, ahí en el 2007, cogí el libro, lo pasé a un formato guión, cerré el libro y nunca más me prometí al libro. Nunca más. La serie vi pedacitos, no más. Y de ahí empecé a atajar el guión mío. Personaje es lo mismo. Entonces hay personajes que no existen en el libro y hay otros que existen pero los combiné. Y me demoré cuatro años todos interrumpidos porque en esos cuatro años desde la lectora tengo, dirigir el tiempo final 1, 2 y 3, cada hora, Lynch, el capo, la mariposa, acabo de terminar el capo 2. Volvemos a hacer la temporada de Lynch ahora. Entonces ya no he parado. Me llama mucho la atención el tono de la película. El tono que usted le quiere imprimir en la película porque hay todo un tratamiento audiovisual para generar sentimientos fuertes, sentimientos de soledad, de suspenso, de oscuridad, pero a su vez le quiere imprimir un toque de humor. Yo quería una película cotidiana y en un día tú te vas a reír, en un día tú vas a llorar y en un día, pues, no sé si llorar todos los días, ojalá que no, pero todo un día está lleno de cosas. Y yo quería eso cotidiano. Entonces cuando estaba escribiendo la lectora, y el libro tiene mucho de eso, dije yo quiero algo casual, algo bonito, algo de entretenimiento puro que la gente se divierta. Y Roberto Benigni decía eso, decía, si los vas a hacer llorar, por lo menos déjalo reír un rato. La película tiene explosiones, accidentes, balacera. Siempre es grato ver este tipo, ese desarrollo de escenas en el cine colombiano. Me llama muchísimo la atención la decisión narrativa audiovisual que usted tomó y fue narrarla en cámara lenta. Háblenos un poco de ese tratamiento audiovisual. Yo como que decía, ok, tengo unas escenas de acción, quiero hacerlas lo mejor posible. Pero cuál es mi referente de acción en el mundo. Ustedes, cualquiera va al cine y de pronto ve Transformers y están cogiendo un edificio y lo explotan, y sale un carro y se convierte en un robot y uno dice, esos son efectos. Y explotan mil cosas, entonces uno se siente en la pantalla y ve tantas explosiones y tantas cosas que ya es normal. Entonces yo decía, si hago una explosión normal, yo como voy a destacar como narrador visual. ¿Qué quiero hacer? Porque yo me considero un tipo importante en las visuales. Van a ver una fotografía chévere y unos encuadres muy interesantes. Entonces dije, vamos a darle un poquito de feel. Entonces, ¿qué dice? Se construyó un aparato que llamamos el barbecue y le insertamos el taxi adentro con los actores adentro y pusimos a girar el taxi con los actores adentro. Entonces eso me pareció muy bonito, pero yo voy a la toma y era como... Se ve muy chévere, se ve audaz, se ve loca, pero sí ahí. Los actores se metieron allá, los actores están suspendidos a cuatro metros del aire y los actores están girando 360 grados dentro de un carro. Yo quiero que la gente lo vea y sienta ese momento y se le pare el corazón. Entonces dije, cuando dije parar el corazón, dije, eso es lo que necesito, parar el corazón. Y aporté parando la imagen. Entonces los van a ver suspendidos a una velocidad muy divertida, muy, muy slow motion. En la película hay un elenco bastante importante, un elenco bastante conocido en el que resaltan dos divas hermosas del cine nacional. Ellas son Carolina Guerra y son Carolina Gómez, acompañadas de Diego Cadavid, Oscar Borda y muchos otros actores. Cuéntenos cómo fue ese proceso de elección del elenco y cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo para organizarlo de esta manera y darle un papel a uno y un papel a otro. Les voy a contar un poquito sobre todo. Ahorita que tocaste el tema del casting, no sé si habrán visto trailer o no, pero para los que no lo han visto, véanlo, número uno, lo pueden ver en la página. Y dos, tiene Carolina Gómez, Carolina Guerra, Diego Cadavid, Juan Sebastián Aragón, Elkin Díaz, Oscar Borda, Luis Eduardo Arango, Juan Pablo Raba, Julian Román, Tommy Vásquez, etc. Entonces tiene grandes, grandes personajes en todos los papeles y el por qué es muy fácil. No solo porque sea gran tequillero y la gente diga, uy, qué buenos actores tienen la película. Simplemente creo que cada escena, si son cinco actores y uno es un mesero, pues requiere de cinco actores. Entonces decidí castear esas partes. Los actores que tienen están en cierto nivel, uno creería que ellos solo dicen no. Yo solo protagonistas, no. Ellos son los papeles reales. Entonces cada uno fue cogiendo cosas. Tengo a Julio César Herrera o a Juan Pablo Raba en papeles que duran creo que 10 segundos o 20 segundos, pero es una escena que le aporta. Realmente es una película diferente. Todo el mundo les dirá lo mismo, pero esta sí que lo es. Así que los espero en el cine. Estaremos en muchos centros comerciales firmando autógrafos. Pero sobre todo, véanla y recomiéndela. Que les guste. Gracias.